La grúa más hermosa de Cali está acá en Silobo. Esta es la grúa más pequeña y más bonita de la ciudad de Santiago de Cali. La grúa más pequeña y más bonita de la ciudad de Santiago de Cali está acá en la ciudad de Santiago de Cali. Este hombre también vive en la orilla del río. Sí. Es una familia por ahí. 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 Habría que preguntarle a tu abuela. ¿Y estas zonas? Ah, ya se ve. Pero ya me llamas como por una segunda edición. Vamos a ver un río a ver si el producto sale. ¿Para qué voló el mensaje en lo que estaba haciendo? Claro. Porque la familia viene de Pasto, ¿no? De Nari. Sí. De Nari. Y ese es el control de la grisa de Hernando. Mira la entrada, ¿te acordás? Sí. ¿Sí la viste? Este. Claro. Y aquí... Esto, esto. Todo eso, sí. Y estas registradas de los buses. Vienen los buses. Los asientos. Los asientos. Ay, Miguel es de hace dos años que metió a hacer camillo acá con el museo. Cada día hay cosas más nuevas y él, eh, 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 eh. Cada vez hay cosas más nuevas. Acá. ¿Qué hijo del hombre el que estuvo ayer con nosotros? Ah, yo que se sintió bien, bien atendido. ¿Sí? Pero ya no estaba pidiendo papeles, no. La gente ya está rebotada. Y en el grupo de asientos. Ya tenemos una reunión porque está la gente quejándose y quejándose. Ah. Ya no está Chucho ahí diciendo que no. Que están muy exigentes. Pero también tiene que tener que participar. Que no hay gente. Ajá. Un cable le mandamos papel a aquel que está para firmar. Y este es el cable. Este es el que está funcionando en este momento. Este es el primero. Este es un poquito más pequeño, pero tiene más... Más resistente. Parece que es más resistente. ¿La policía para llenar las cabinas? Eso es esto. ¿Esto? Sí. Ah, esto está por dentro. Sí. Ah. Es como naios. Es de los plásticos. Es de los plásticos. Es de los plásticos. Es de los plásticos. Sí. Amenazó con lluvia de brisa. No más. Pero parece que... No. 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 Gracias.